O sea, tú fue Pochi quien hizo el meme Porque lo soltó todo serio, ¿no? Que Pochi también, es verdad, es que sí Para mantener la forma así, soltarte una trola Es faker Me metí en perma, ¿no? Si me metiera en perma no tendría esta cuenta Porque fue en esta Pero vamos, que en esta cuenta me han maniado siete veces, ¿eh? O por ahí Desde la 6 o no, ya estaba Ya pensé que es algo nuevo Si, si es loco Yo no sé cómo no me han metido el perma todavía Pero bueno, me ha llegado a caer un mes Por eso ya estamos chilling, ¿sabes? Y ahora somos no, ¿tóxicos nosotras? Que va, hermano, mira cómo me escondo No, ahora ya no soy tóxico, en realidad Ya no digo nada Paso Pero sí Hemos ido Si es que cuántas veces soltaba cáncer por game, tío Es que eran muchos, ¿eh? Y encima Siempre en streaming, tío Ya no digo nada, os lo juro Desde hace como más de un año Un año Tampoco tanto, creo A lo mejor me estoy engañando Pero bueno, no sé No me acuerdo, ¿sabes? Ya No sé cuándo fue la última Pero madre ¿Cómo nos gustaba esa palabrita? A ver, a lo mejor a veces la suelto, ¿no? Con vosotros Pero con vosotros solo No por el chat Que antes era por el chat Tampoco os lo digo, yo que sé Cáncer, lo digo como que tiene Pues que es Paco, ¿no? Que es malo Una expresión rara, la verdad No debería de usarla Porque hay peña que la tiene, ¿no? La enfermedad, si no lo eliges Pero bueno Tampoco creo que importe Porque a mí me A mí también me tendrá que molestar Me tendría Que molestar Que la gente vaya por ahí diciendo siempre Es un fumado Y no te digo a mí Oigo, que se ha fumado un porro, ¿sabes? Cuando dicen eso De la peña que ha faileado Bro ¿Por qué dices eso? Si te reviento Que diga Conozco gente Que tengo un amigo Que te revienta Ay, que no ¿Sí o no? Y te lo dicen en oro, en platino Te dicen los youtubers Ahí en oro, plata, platino En cualquier cosa En cualquier empanada Y dicen eso Pero no, no todo el mundo Es igual, amigo Eso no hay que generalizar Supongo Se va a lanzar ahora Probablemente Y lo que mola Este matchup Ah, qué mal fallar eso Se ha quedado o no Va a tirar TP, creo Qué putada Que tire TP, hermano Si no tira TP Se le puede matar Con el Lee Mira, mira No tira TP Hermano Esto va a acabar fatal No, no Vete, vete, vete Está mal jugado O sea, puto right click Hermano Si hay que ir a right click Se va a right click Lol, qué random todo Nah, tío Qué random Tengo flash, eh Para hacer algo ahí, loco No tiene pinta Que merezca la pena ¿Ha gastado flash? No, en la lista Erano no lo ha gastado ¿Le damos? No, amigo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Por favor Oh my god Dale, por favor Joder Qué rabia, tío Los putos Supers Vaya cáncer Nah Rarete Hay que pegar a este Imagínate Que ha hecho Focus Al que no había que pegar Porque fíjate Cómo había que cambiarlo El agro Tiene todavía La E Hay que tener cuidadito Va a ir a por mí ahora Pero no tiene flash Así que esa Vamos ya Por eso me he quitado Del teclado Eso Para ver si tengo que hacer flash Lo sabe que no Se tiene que lanzar Vale, es el momento De intentar hacer magia Ya no Ja ja Me encanta este rigol ¿Por qué? Porque el TP Tiene menos CD Si lo tiras Con las jaunias Entonces es maravilloso Y encima le puedes Mantener distancias A Yone El problema Es que no tengo daño A nada Hostias Tiene R el pavo Eso duele Yo no Las taxeadas También duelen Sí Vale, más que no tengo Nada de daño Con esta vida Así Es como con Raist ¿No? Por eso los magos Son tan basura Al principio Luego escalan ¿No? Pero joder Cuesta escalar En solo Q Te lo digo Por eso los magos No son recomendables ¿No? Aún no sé Que sepas escalar bastante Me da igual Que me ve con el tornado Tengo más daño Que el Si os fijáis Manteniendo las distancias Hacia atrás Ahora se puede tirar Con la R de una Cuidadito Danger Soy malardo Bro Se me olvida Que lleva botas Normalmente no llevan botas Los champs Yo ni si Obviamente A cualquiera Se la suele dar Esa ¿No? Nadie se que rusia a botas Solo los samuráis Cierto Sois muy gilipollas Por no saberlo Y sabéis por qué Vale Voy Se que ha vendido Está genial Yo no tiene casi vida Así que puedo hacer cositas Aquí Perfecto Que teclado Usas el tuyo Te lo he quitado No es broma Obviamente Es uno Logitech No vale muy caro Está lleno de ceniza Así no salían las fotos Pero bueno 80 euros por ahí Vale No es muy caro Mecánico No sé si a 80 O por ahí Relación Precio Calidad La verdad es que De mis favoritos No tiene botas Creo esa tía Le puedo penalizarlo No No porque tiene planta A mi colega Bro Que se la liamos No quiere pelearlo Bueno a ver Tiene sentido Viene Israel Vamos a pensar un poquito Que no es mi especialidad Pero bueno Le damos O sea Si viene fiesta Si ahora me vas a dar eso Encima las fallaldas Voy Ostias Hay que pegarle a este rápido Para que no haga cosas Vale Flash aquí Y aquí R De una Vamos Por mucho que lo tanquee Es perfecto Porque le desposición Por eso digo Que tienes que saber Cuando da las skills Cuando está tu equipo Ya cerca No Hiza esto Por favor Ayúdame en el dragón Tío No tío No les des El puto dragón Tío Que me encanta El de fuego Es por el que Joder Me roba la plata Alto Hijo de la gran puta ¿Han visto? Por eso solo soy tóxico Con vosotros ¿Han visto que ha hecho? Ya Aurean es support Aurean es support Por eso se sube mucho elo Al igual que Aries support Si sabes usarla Cuando tienes que dar El chan Y el ever frost Que es cuando tengas equipo Al lado Ya Que es un troll Jódete tío Por pillar la plata Vamos a hacer un defense Ya tío Paso tío De jugar en equipo Con estos payasos Luego te preguntas Tío ¿Por qué me tilteo? Podría ir Nada Vamos a ir Leandri Ya pero de hecho Defense sin decir nada Cada vez estamos más reformes Normalmente soltábamos Una joyita ¿Sabes? Decía Nice tal Tampoco decía Que era Le insultaba ¿No? Pero soltaba algo Como que me importaba Lo que hacía Ya cada vez menos Antes lo he tenido que hacer Cuando estaba en Le he cancelado la Q Jódete hermano Y lo sabes Es muy buena Oriana Porque le pongo el squad Que le están focuseando Y da resistencia Que lo sepáis Lo pongo al día Y encima hace daño A lo mejor no lo sabíais Da resistencia El escudo de Oriana Si no lo tienes que Y no tienes que soltarlo Hasta que veas Que ya acaba De comerse todo el daño Porque da resistencias Buah Esto es tentador Muy tentador Ya está Encima plata aquí O plates quizás Mejor tirar dos Y pasar ya Para pillar un poco de tiempo Podría llegar a coger esa Pero joder Tengo mucho oro No debería estar ahí Ni el otro Porque yo lo he hecho bien Con el título No piensas en borrar el LOL No Porque yo Tengo el título Para que entiendas Lo que hago Mejorar Bro Entender por qué fallo Y qué debería haber cambiado La mitad de las veces Es coger Yasuo Imagínate Me la pela Y lo seguiré haciendo Porque me gusta El cham Ya eso es demasiado Cooperativo La gente no juega Alrededor de tu muro Ni alrededor de tu ulte Y que tiene un follow insta Nadie se va a pear Nocaps Obviamente Me la suda Pero porque la gente Juega para el Lelo Es una tontería Juega para el Lelo En realidad A ver que si te quieres Juega para el Lelo Juegas de Oriana Y Aris En serio Tienen un follow perfecto A tu equipo Para defenderles A largas subirás Desde el Midlane Por ejemplo La jungla es mucho más Trivial La jungla A lo mejor tienes que ir Carry dependiendo De lo que lleve tu equipo O no Pero bueno Si eres muy bueno Deberías de ir siempre Carry en realidad Y pasar de todos Hacer full clear Farmeártelo todo Y ya está No quiero que entre Ni al arbusto Cabrón Para que no me quite el trinket Tiene ahí el tornadito Vaya Por aquí no pasas Hijo de puta Tío Me había oído No me lo quería quitar Mira lo hice Tira con la E LOL Vamos a ir a por si Las que vienen por aquí ¿No? Se estará haciendo eso todavía Vaya Viene este por aquí Uy que bien lo ha hecho eso No tiene la E Bro Soy player de Jone Sé que tienes que volver No tengo necesidad De ir a buscarte ¿Qué opinas de Kiyana? Está un poco nerf Bastante Está muy nerf en realidad ¿Vale? Pero la gente que es muy buena Puede jugarlo La gente que es muy buena Puede jugarlo Pero es chunga Es chunga De jugar bien Ya te digo yo Que no es como tú te piensas De un combo y ya está Es de spamear invisibles Y jugar con la gente Y los invis Para spamearlos Justo cuando tiras el invisible El siguiente Tienes que volver a cogerlo rápido Dentro del invisible Porque la W No te quita el invis La gente Tiene mucho cooldown Y lo spamea Van builds de full cooldown Y te hacen perma invis No puedes ni tocarlas ¿Sabes? Pero es chungo Porque cuando tiras el invis Tiene muy poco espacio Y la W coger otro invis Tienes que estar muy bien posicionado Para no salirte ¿Sabes? O sea tienes que saber Hacia donde lo tiras Es una fumada Es chunga ¿Eh? Ah depende de contra quien te pegues Si es un blando Una vez Si le puedes pegar one shot Y algo más bonito Que tiene la Kiyana Es que puedes hacer R-flash Haces R-flash Y el tiempo de reacción Es nulo para los demás Te lo digo Esto es steel ¿Sabes? Es lo que me está haciendo Bueno steel Tiene equipo Pero bueno Ya tío Tiene mucho equipo aquí ¿No? Se me olvida que estoy solo Que pena Ojalá Lissing jugara conmigo Tío Es horrible tío Vámonos Si queréis Paso tío Estoy jugando una Oriana Y estoy solo Porque el pago Tiene que hacer sus full clear Luego tengo que jugar yo Alrededor suya Se ha recaleado ahí El cabrón Si la vaca me ha defendido Ha estado bien En verdad es que ha llegado El cuarto tío Arriba La puta Pero eso lo ha ganado Muy fácil El 2 para 3 Pero no tiene rellones Para hacer follow Y puedo con tierra De salir hacia el otro lado Pero es que el otro lado Estaba el top Era un 4 para 2 Horrible hermano Horrible Vamos a testear esto Hostia se acaba de meter wall Wow Este se ha muerto Lol Que animal Que triste tío Que lastimita da De unas maneras un poco pésimas Caen Ya es que eso es tomado a veces Hay que esperar a que pierda No minions Esto es lo que se debe de hacer Si sabes que nadie va a venir Pero si sabes que alguien viene Debería dejarlo más tocado aún Pero viendo que no hay nadie aquí Puedo hacer que la tienen los minions No y no yo Y mientras la tiran los minions Tú robas jungla tío Eso sí Tienes que volver a coger el oro Luego Es drama Que ya me ha pasado mil veces De no ir a por él De momento va bien No se pueden acercar aquí Se acercan Les tiro la torre y ya está Y todo lo que pierden es loco Porque debajo de la torre Si que llegaría el Vladimir Pero el Vladimir no quiere venir aquí Porque él no puede Por eso hay que saber Cómo tirar hasta las torres ¿No? Supongo Da pereza Porque tu equipo está Pues mientras tanto Todo sintin Pero lo digo Por si alguna vez Tu equipo hace cosas decentes Yo que sé No suele rentar eso En serio Con estas cosas ¿Sabes? Con un Alistar aquí Y un Jin aquí No renta Solo puede hacer esto En serio Pero es lo que nos importa A nosotros Ahora te voy a hacer otro back Voy a hacer el de la P Por culo Muchas gracias Sitor Por ese prime Buenas ahí Rey Y Alba Welcome Una caraquita Vamos Me gusta mucho Oriana Me encanta Su chan que es la hostia Aún así Creo que prefiero Víctor Es más independiente Ah y Oriana también es igual de independiente ¿No? Pero Que me parece más divertido Víctor Porque el método de pulseo de Oriana Es bonito Pero no rápido Y en cambio con Víctor Es que pulseas sin querer Te has una ahí Te has ido Eso sí El escalado de Víctor Empieza cuando ya tienes el láser Y te digo Que hay partidas Que las vas a perder antes De tener el láser He mejorado Porque tu equipo Va a pasar de gankearte Ya que tu stun es basura Voy a perder el canon Sí No me da experiencia Y tienen razón Que es muy difícil gankear un Víctor Pero si el Víctor Está pokeando Y forzando El otro está tocado Del otro medio Tiene una fase línea dura Solo que a tu equipo Se la suda Que esté tocado Si no tienes un stun Y es verdad Que el stun de Víctor Es basura Ya que se lo va a meter Dentro de él A no ser que esté trolling Es duro Oriana en cambio Sí que te suelen gankear más No, no lo he visto Yo no veo series De personas En serio Malorico Tío Humanos Transegúntes Hombres de pie Oh que pena Tío No importa De fallarlo En realidad Es un Víctor Que flipas Y se le lanzan A mi no me alcanza Ni menos con flash Bueno No va a ser Víctor Porque me han querido forzar Voy a ir hacia top Y tenemos TP Y tenemos TP Por si se lía Aún así Tengo que estar atento Porque puede haber algún pavo Aquí Hechiseando ¿Quién cojones Es el Lavin? No, Lavin Está en bot El Yone Pues el que falta En el mapa Puedo estar ahí detrás No Está allí Vale Le puedo tirar TP aquí Pero es que me muero Tío Y eso que tengo ulti Pero es que este pavo Ahora extendía muchísimo No puedo ir ahí de una Salían la vuelta todos A por mí Ahora sí Porque se están peleando Ya Me ha hecho un buen flash Pero mierda es mejor amigo Gracias por petar la planta Ese flash es perfecto Para que no me stune Bain Y todos tengan que salir Por patas No Cualquier hubiera tirado flash Ahí del panic Por la mierda De la rel Pero que leen por culo Sabes a eso Tú no te vayas Pues no se ha muerto De milagro Mi colega No me necesitan aquí Por eso no hay que ir Dividir tareas Lo que os he dicho antes No es tan difícil El Lord si piensas Más que nada Porque el escalado Que pillo aquí El loco No juega para ti Igualmente Porque esta gente Van a irse a morir Luego a la jungla Viene el Vlad A quitarme esto Bueno Intentarlo Muchas gracias a mi perro Goku Por el Prime Enorme Broski Es un poco tester El mehai Cuando no tienes flash Que lo sepas Deberías de comprar Solo el mehai Cuando tengas flash Pero es lo que nos mola Testear Porque ahora soy free kill Porque ahora soy free kill Bueno free kill Tampoco Porque el red no tiene flash Lo he cambiado Cuando ha tenido Vaya red más penosa Tío Bueno penosa Rara Porque va a servir Hostia Ya está Ya está Lo tengo al 10 Maravilla Y ya Y ya Y ya Oh Lo he fallado Puta dote bro A mi no me alcanza igual ese Si es que lo que más me gusta De este champ Que puede mantener Unas distancias locas Aún tengo el serafín Sabes Así que Bueno Me damos igual Ha hecho un red flash Perfecto el puto silas Que hijo de puta Tío Ha hecho red flash Con mi ulti El cabrón Ha sido bonito Ya tío El puto mehai Que asco Por eso era troll Claro Porque ahora te puede Flashear otro Y bueno Igual es mi culpa Porque me he quedado pegándole Podría haberme ido más lejos Y jugar a solo las habilidades No le quería dar algún auto Bueno GG Muchas gracias a mi perro Goku Por el prime tío Alto troll Ay cronómetro es muy bueno Pero corta curas es para el equipo Pelagate Que no creo que tengan Anticuras Nadie Fíjate Esto lo hago más que nada Para joder a Vladimir A Silas A Yone También si compra la Steel En el siguiente item Lo hago para joder al otro equipo No para carrilear yo Si al final Deje jugar para estos Aún así Oriana Cuando llevas un air Y mira Pega eh Normalmente lo juego con Feyre Porque es más divertido Te pones aquí Te da gracia lo loco Pero con air Y pega bien Y buscan Conseguirás buena Snowball y